Voy al mercado encontrar alguna barato. Estaba hacer las gangas, estuve nato. Yo sé dónde encontrar barato, artículos, algo fuera de la marca, no marco ratulos. Se de cuero o madera o echo a mano, conseguir gangas buenas si me toman años. Si no encuentro la ganga que quiero pronto, alguien estarán en ese senado.